Y en exclusivo para Gente Magazine tenemos a Richard Linares, el entrenador de las misas, que él se vino a echar su ojo para acá, para este casting del Miss Carabó 2015. Richard, bienvenido a Gente Magazine. Gracias, bueno, me encanta estar contigo aquí en Gente Magazine. O sea que yo todavía tengo chance de entrar al casting. ¿Tú crees que yo tenga potencial? ¿Qué edad tienes tú? No, mi amor, o sea, tengo 27 años. Entonces ya tú sabes que no. Pero el aspecto lo tienes, tienes todo lo necesario para hacer una Miss. Sí, eso es bueno que tenga el aspecto. ¿Has hecho el casting hoy? Esqueda. Ah, por el ojo de Richard Linares queda, pero no tengo el Tumbado Reyes todavía. No, se aprende, todo se aprende. Bueno, Richard, cuéntanos, ¿cómo viste este grupo de 126 caraboveñas que vinieron a luchar por tener ese puesto en esta ruta al Miss Carabó 2015? Mira, habían 126 muchachas, íbamos a escoger 40 y yo escogí 57. O sea que el casting estuvo muy bueno para mí, había muchachas con mucho potencial, muy bonitas, como todas las muchachas en Carabó, hay muchachas que se cuidan mucho, hay muchachas que tienen el talento para hacer Misses y por eso escogí tantas. Bueno, lamentablemente tuve que eliminar 17, pero quedaron 40 que son muy buenas. Mira, Richard, cuéntame, porque yo vi unas pasaditas de peso, que íbamos a hablar sinceramente, porque yo en gente de Magazine sabe que me llaman la reina del tubazo farandulero, y yo vi unas muy pasaditas de peso, ¿cuáles son esos tips que tú le darías a ellas para bajar todos esos kilos y tener ese cuerpo como lo exige Richard Linares? Mira, primero, eliminar el azúcar refinada, y segundo, no irse tanto para la calle del hambre, a comerse esos perros calientes, sí, la de Mañongo, a comer perros calientes, hamburguesas, porque sí había muchachas que a pesar de que son muy jóvenes, que tienen entre 17, habían muchachas de 17 años hasta 24 años, tenían bastante sobrepeso, bastante grasita detrás de los glúteos y en la parte de atrás de la pierna, y bueno, cosas que se pueden arreglar, las que escogimos, las 40 muchachas que escogimos, tienen el trabajo fácil para continuar en el casting hasta llegar al Miss Carabobo. Mira, una de las cosas que dijiste era que ibas a venir una vez por semana cuando tuvieses tiempo para estar pendiente del entrenamiento de las chicas, yo también puedo entrar a ese entrenamiento. Vengo más que estar pendiente del trabajo de las chicas, vengo a atender el gimnasio que estoy abriendo aquí en el viñedo, y entonces de una vez aprovecho y veo cómo está el trabajo con las muchachas, hablo con Alfredo Galíndez, que es la persona que está encargada aquí de las muchachas del Miss Carabobo, con Daniela también, Daniela Calamari, y vamos a estar los tres en constante comunicación para saber cómo está la preparación de cada muchacha, muchas que nos sirva, lo vamos a sacar y vamos poco a poco eliminando el grupo para que quede en el casting del Miss Carabobo. Bueno Richard, muchas gracias por haber estado con nosotros en Gente Magazine, y en estas visitas que vas a tener a Valencia te esperamos también en el estudio, ¿ok? Bueno, cuando ustedes quieran me inviten, para mí es un placer estar con ustedes. Para que me enseñes en el estudio esas rutinas de ejercicio, porque yo también merezco ser Miss después de vieja, pero también puedo ser Miss. Claro, todas pueden ser Misses. Bueno, y esto fue exclusivo para Gente Magazine con Richard Linares, el que le pone el cuerpo a las Misses todas esbeltas, ¿no? Ya yo no tengo edad para el Miss Venezuela, pero bueno, tengo edad para Gente Magazine, así que seguimos con más del casting del Miss Carabobo 2015.